Hola amigos, soy Irving. El día de hoy me toca darles un tip de un ejercicio para la pompa. Un ejercicio de los que pueden hacer y que a mí me funciona en lo personal es recostado sobre una banca a la altura de media espalda, se recuestan y se ponen ya sea un disco o una barra a la altura de la pelvis y lo único que tienen que hacer es bajar la pelvis y subirla lentamente. Al subir tratar de contraer el glúteo y ya de ahí. Unas dos series de 10 repeticiones yo creo que funcionan bien y con eso es más que suficiente. Pues espero les funcione el ejercicio, háganlo bien. Mi nombre es Irving, en Instagram es irv-ink. Sigan.